Ni aislados, ni deprimidos, ni desesperados. Los integrantes de la comunidad LGBTTI han aprendido a sortear las crisis gracias a lo aprendido por la discriminación y el rechazo familiar. Han aprendido a sortear las crisis y a reinventar cada día su sexualidad. Ernesto Mechia es el autor de esta declaración que apareció en el Clarín Diario Argentino en agosto de 2016. Y cito la afirmación nuevamente porque parece haber una contradicción con otros estudiosos que afirman que la comunidad LGBTTI está en desventaja al envejecer justo por la discriminación y el rechazo familiar. Y es que existen varios tipos de envejecimiento. No todos envejecemos igual. En España, concretamente en Madrid, se abrió el refugio de la Fundación 26 de Diciembre que vela por los derechos y la dignidad del colectivo de mayores LGTB, aquellos que un día se atrevieron a amar libremente. Federico Armentero, su fundador, dice que el mismo colectivo los ha olvidado y que es necesario este apoyo para que no mueran en soledad. En la Ciudad de México tenemos una casa de día que busca también dar apoyo al colectivo y a toda persona que lo necesite. Samanta Flores es su directora. Otro esfuerzo para destacar es el de Cuidados a la Senectud de Alejandro Reza, que brinda apoyo a la comunidad gay. Lo importante aquí es saber que el envejecimiento afecta a todas las comunidades, a todas las iglesias, a todas las orientaciones sexuales y cada una va teniendo sus propias necesidades. Lenny Gerber y Pearl Berling son una pareja de lesbianas que permanecieron juntas más de 50 años. Se cuidaron una a la otra y nunca necesitaron de un asilo. Pearl murió en 2018, pero logró destacar por ser una ferviente defensora de la ley a favor del matrimonio igualitario en Carolina del Norte. Y como buena activista, se casó con Lenny una vez aprobada esta ley. Y es que uno de los grandes prejuicios homofóbicos dice que las parejas entre personas homosexuales no duran porque son inestables, les falta compromiso, etc. Esta pareja es una muestra, entre muchas más, de que el amor y el compromiso no tienen sexo ni edad. En Inglaterra, Ian McKellen, destacado actor de teatro y cine, lanzó Pride in Aging, un programa para apoyar a la comunidad gay, bisexual, lésbica y trans con más de 50 años, para que tengan acceso a una vivienda digna, buena atención médica durante su vejez, para combatir el aislamiento y convocar a la construcción de una comunidad activa y empoderada. Todas las personas envejecemos de maneras distintas, pero todas envejecemos. Lo importante es saber que cada día crece el número de personas adultas mayores y que tenemos que prepararnos y organizar la respuesta para los nuevos retos. Gracias. 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 Gracias.